Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo que yo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verde llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Cuando el tiempo la explotó cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos Cuando los besos fueron el motor de arranque Incendió la luz Que incendió la luz que hoy se desaparece Así se desplazó Así se desplaza el amor Así se desplaza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la explotó cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Si alguna vez quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Te esperaré Si alguna vez No existe Alguien Que te espera Y te acepta Y te hace tanta Como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando Te esperaré ¿Quién Te esperaré 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 Y te esperaré Y te esperaré Y te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser, que por vida me hables Voy a ser, que en la cama me extrañes Voy a ser, que en las noches me hables Para ser mi amor Me vas a sufrir, me vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a sufrir, me vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar, 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 me vas a extrañar Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Olvide a aquellos que me amaron Estoy tan arrepentido Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón A mi pobre corazón A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Para buscar un nuevo amor ¿Por qué estoy tan arrepentido ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado Olvide a aquellos que me amaron Y con mis hijos Y con mis hijos nunca estuve Ni siquiera en sus primeros pasos Entonces de qué me quejo Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor A mi pobre corazón Si pudiera encontrar un nuevo amor Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue se te habló todo porque te quería Verde llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú, de más hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no hacer pedrosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Que pases fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Que pases fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir No queda insistir Fuiste tú Que pases fue a tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien No olvides que en el mundo existe alguien ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? ¿Quién me ha dejado sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Y cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado Olvidé Aquellos Que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera En sus primeros pasos Entonces te te quejo ¿Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Dámelo Y todavía me preguntan ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que yo sé No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos Entonces ¿de qué me dejo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que yo sé No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor Para buscar un nuevo amor Aseguro que tendría un nuevo amor I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of the endless chase I'm ready I'm tired of the endless chase I've made it Gracias por ver el video. 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 Gracias.